¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, soy Amilcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito en Ciudad de Guatemala. Para este 7 de diciembre, en la tradicional quema del diablo, le estamos haciendo un llamado a la precaución y a la prevención. Por una parte, para que no bloquee vías vehiculares, donde en algún momento pueda interrumpir el paso de bomberos o policía por cualquier emergencia. También estamos haciendo el llamado para que no queme cosas cerca de vehículos o en áreas vulnerables. Recuerde que todas las actividades deben ser supervisadas por adultos para evitar los inconvenientes que ya en años anteriores se han presentado. Una sugerencia básica es que usted pueda seguir realizando su actividad tradicional, pero lo haga de manera diferente. En lugar de quemar un objeto o material, mejor compre una piñata. De esta manera vamos a seguir protegiendo el medio ambiente. Nosotros somos la PMT de Guatemala en todo. Bueno, si ustedes ven, miren aquí arriba donde yo estoy apuntando. Te estás casi que quemando. ¡Ay, me voy a quemar, me voy a quemar, me voy a quemar! Ahí está, ahí está, ahí está. No queme el diablo. Ya no se quemó. Ya no se quemó. Ahí está. Agarrando en llamas. ¿Por qué me lo ponen a mí aquí arriba? Por algo será. Vino de verde para disimular. Vino de verde para disimular. Bueno, si lo supiera yo. Ay, ya. No, eso es discriminación. A Gadiel le va más para ella. No, no. Bueno, las recomendaciones de Amilcar Montejo, por supuesto, nosotros nos... La verdad, las queremos compartir con ustedes y compartimos la idea de que eso es lo que debe hacer. Ya no, que me sabe que corre el riesgo, pues, primero, de los niños de sufrir quemaduras, que eso es lo peor. Luego de provocar incendios y, por supuesto, no que por último mención sea lo menos importante, contamina el ambiente. Sabemos que son tradiciones que están muy arraigadas, sabemos que son tradiciones que tienen ya, pues, forman parte de la cultura chapina. Pero ya debemos evolucionar. Evolucionar el cambio de las nuevas generaciones. Y no precisamente porque sea una tradición, pues, lo mejor. No va a ser lo mejor. De verdad, el significado de quemar el diablo es quemar todo lo malo en nuestra vida. Y, ¿sabe qué? Eso usted lo puede hacer con una oración. Rapidísimo. Usted ora al ser supremo a quien usted le tenga fe. Y, de verdad, estas situaciones negativas en nuestra vida se van con una oración. Se van teniendo fe. Se van teniendo la responsabilidad en sus acciones. Se van teniendo... También se van obteniendo a lo largo de este tiempo. Pues, las cosas buenas que usted haga se le van a regresar. Así que, todo lo malo debe ser no solo el 7 de diciembre que usted lo tenga que sacar y quemar. Usted tiene que hacer eso todos los días. Todos los días. Saca todo lo malo. Y, bueno, a las 6 de la tarde, de igual forma, como es una tradición, como forma parte de nuestra cultura, estaremos nosotros transmitiendo de los distintos lugares en donde sí se tiene como, pues, tradición quemar al diablo. En la antigua Guatemala, en Barrio La Concepción. Exactamente. Tendremos también la transmisión desde Ciudad Vieja, también, y desde distintos puntos. Desde la ciudad de Guatemala estaremos en nuestras cámaras, nuestro equipo, quemando toda la información. Pero lo que nosotros también sugerimos es no queme. No queme. Si usted desea, pues, seguir con la tradición, mejor, pues, quiebre una piñata. Así no daña el ambiente, ni tampoco, pues, sale alguna persona afectada. Compre la piñata para apoyar el comercio, sí, de los guatemaltecos que están ahorita haciendo esto para poder tener platita. Pero, quiebrela, métale dulces y quiebrela y disfrute con los patojos. No la queme.